A continuación, vamos a proceder al acto de toma de posesión de los nuevos altos cargos de las Consejerías de Educación y de Cultura y Turismo. En primer lugar, acuerdo 74-2019, de 25 de julio, de la Junta de Castilla y León, por el que se nombra a Viceconsejera de Universidades e Investigación de la Consejería de Educación a doña Pilar Garcés García, de conformidad con lo establecido en el artículo 16L de la Ley 3.2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, la Junta de Castilla y León, a propuesta de la Consejera de Educación y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del 25 de julio de 2019, adopta el siguiente acuerdo. Nombrar Viceconsejera de Universidades e Investigación de la Consejería de Educación a doña Pilar Garcés García. Valle Adolid, a 25 de julio de 2019, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, la consejera de Educación, María del Rocío, Lucas Navas. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Viceconsejera de Universidades e Investigación de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Castilla y León como norma institucional básica de la comunidad. Gracias. Aplausos. 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 Acuerdo 75 de 2019, de 25 de julio, de la Junta de Castilla y León, por la que se nombra secretario general de la Consejería de Educación a don Jesús Manuel Hurtado Lea. De conformidad con lo establecido en el artículo 16L de la Ley 3.001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, la Junta de Castilla y León, a propuesta de la Consejera de Educación y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión de 25 de julio de 2019, adopta el siguiente acuerdo. Nombrar secretario general de la Consejería de Educación a don Jesús Manuel Hurtado Lea. Valladolid, a 25 de julio de 2019. El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco. La consejera de Educación, María del Rocío, Lucas Navas. No adelantemos acontecimientos. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de secretario general de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Castilla y León como norma institucional básica de la Comunidad. Aplausos. Acuerdo 77 de 2019, de 25 de julio, de la Junta de Castilla y León, por la que se nombra viceconsejero de Cultura de la Consejería de Cultura y Turismo a don Raúl Fernández Sobrino. De conformidad con lo establecido en el artículo 16L de la Ley 3.2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, la Junta de Castilla y León, a propuesta del consejero de Cultura y Turismo y prevedación del Consejo de Gobierno, en su reunión del 25 de julio de 2019, adopta el siguiente acuerdo. Nombrar viceconsejero de Cultura de la Consejería de Cultura y Turismo a don Raúl Fernández Sobrino, Valladolid, a 25 de julio de 2019, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, el consejero de Cultura y Turismo, Javier Ortega Álvarez. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de viceconsejera de Cultura de la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardiar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Castilla y León como norma institucional básica de la comunidad. Gracias. Consejería de Cultura y Turismo a don Gregorio Muñoz Abad. De conformidad con lo establecido en el artículo 16L de la Ley 3.001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, la Junta de Castilla y León, a propuesta del consejero de Cultura y Turismo y previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión del 25 de julio de 2019, adopta el siguiente acuerdo. Nombrar secretario general de la Consejería de Cultura y Turismo a don Gregorio Muñoz Abad, Valladolid, a 25 de julio de 2019, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, el consejero de Cultura y Turismo, Javier Ortega Álvarez. Juro por cumplir fielmente las obligaciones del cargo de secretario general de la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León, con lealtad al RE y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Castilla y León como norma institucional básica de la comunidad. Gracias. Gracias. A continuación, tiene la palabra la consejera de Educación. Muy bien. Muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos hoy en este día tan importante para las dos consejerías, para la Consejería de Educación y para la Consejería de Cultura. En primer lugar, mis primeras palabras no pueden ser de otra forma que agradecimiento a las personas que hasta ahora han estado ocupando las responsabilidades del secretario general de Educación, Juan, del secretario general de Cultura, José, que seguramente luego el consejero de Cultura lo focalizará más en la Consejería de Cultura, lo quiero yo focalizar en la Consejería de Educación. Muchas gracias, Juan, por tu trabajo, por tu dedicación, por todos estos años a la Consejería de Educación, por tu inestimable esfuerzo. Estoy segura que donde estés vas a tener una labor muy importante también en el ámbito educativo y quiero personalmente agradecerte tu dedicación y tu esfuerzo. Y luego ya mis palabras son de enhorabuena, de enhorabuena para las personas que acaban de tomar posesión, en este caso los dos viceconsejeros, viceconsejera, viceconsejero, secretarios generales, y también por razones obvias lo voy a focalizar en lo que corresponde a la Consejería de Educación. Enhorabuena a Pilar, enhorabuena a Jesús, que desde hoy son dos personas muy importantes en la Consejería de Educación, tanto en el ámbito universitario, por la parte de Pilar, como en el ámbito de los servicios generales de la Consejería. Ambas, les conocéis, son personas de una gran profesionalidad, de una gran experiencia, con un currículum muy importante, conocedores de la casa, conocedores de la realidad del sistema educativo, tanto no universitario como universitario, y estoy segura que van a desempeñar con la ilusión y con el entusiasmo que tienen a partir de hoy, y con las responsabilidades que actualmente han estado ocupando, en el caso de Pilar como directora general de universidades, en el caso de Jesús como director general de recursos humanos, pues con la gran profesionalidad que les ha acompañado siempre. Y sobre todo, reconocer que son dos grandes personas, dos grandes profesionales, y que tienen el talante de la vocación de diálogo y de consenso que les va a acompañar durante toda su labor. Por tanto, enhorabuena, felicidades y a continuar trabajando. Quiero también dedicar unas palabras, porque en estos actos yo creo que es muy importante, de agradecimiento a los familiares y allegados que han querido estar con nosotros en este acto. Estoy segura, que lo sé por experiencia propia, que ha sido un papel muy importante al llegar a las personas en ese puesto. Y estoy segura también que sois los primeros que vais a sufrir los rigores y la dedicación que ocupan estos cargos. Por tanto, muchas gracias también por vuestra generosidad. Poco a poco, como veis, estamos conformando un equipo. Queda todavía nombrar y contar con el resto de equipos. Y ponemos por encima de todo la experiencia y la profesionalidad de las personas que queremos ir nombrando en este equipo. Para mí, están siendo unas jornadas muy intensas, muy ilusionantes. Y también quiero agradeceros, personalmente, la gran acogida y la estrecha colaboración que me estáis brindando en estos días. Tenemos ante nosotros unos años complicados, duros. En el sistema educativo siempre ha sido complicado y duro. Pero estoy tranquila en la medida que lo voy a desarrollar con todos vosotros, con todos los empleados públicos, con el equipo ahora recién nombrado de viceconsejera y secretario general y del resto de directores generales. Y lo que sí puedo prometer y ofrezco es trabajo, dedicación y las puertas de mi despacho siempre abiertas a cada uno de vosotros. Como sabéis, el sistema educativo de Castilla y León es uno de los pilares de la Junta de Castilla y León. Tenemos un sistema educativo que está muy por encima de la media del sistema a nivel nacional. Queremos seguir manteniendo esa calidad, esa equidad, esa buena gestión en los servicios públicos. Y también queremos seguir siendo un referente en el ámbito de las universidades. Quiero hacer aquí mención a las cuatro universidades públicas, que tienen una gran excelente profesionalidad, que tienen un gran éxito de los egresados tanto dentro y fuera de nuestras fronteras, y que queremos que sigan existiendo esos servicios públicos de calidad, pero también con la innovación y con la vanguardia que requiere también la sociedad en la que nos estamos afrentando. Quiero, por tanto, que sea la legislatura de la vanguardia, de la innovación, de la investigación y de la aplicación en el desarrollo de nuestra comunidad. No basta solo con tener servicios públicos de calidad en todo el territorio, si que no que tenemos que ponernos a la vanguardia del país de la innovación, y por eso necesitamos a las cuatro universidades públicas. Por tanto, quiero ya concluir. Durante esta semana he tenido ocasión de estar en contacto con casi todos vosotros, con los que no he estado, ya tendremos ocasión de vernos. Quiero, por tanto, agradecer vuestra colaboración, vuestra acogida. Deciros nuevamente que tendré las puertas de mi despacho abiertas a vosotros. Como así, estoy segura y hablo en nombre de las dos personas responsables que acaban de tomar posesión, las puertas abiertas a vosotros. Sin más terminar el acto, agradeceros vuestra presencia y ya nos iremos viendo. Muchas gracias. Bueno, yo voy a ser más breve, porque aquí hoy los importantes o los que luego tienen que hablar serán los viceconsejeros y los secretarios generales. Muy buenos días a todos y gracias por acompañarnos en este solemne acto de toma de posesión de los nuevos altos cargos de la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León, del viceconsejero de Cultura, Raúl Fernández Sobrino, voy a centrarme también un poco en mi consejería, y del nuevo secretario general, Gregorio Muñoz Abad. Grandes profesionales, currículum envidiables, Raúl es un profesional de la gestión cultural, es un gran conocedor del tejido cultural de Castilla y León, del músculo cultural que tiene esta comunidad, que yo creo que es importante a la hora de establecer estrategias y planificaciones para la acción de gobierno que queremos acometer. Gran conocedor también de las asociaciones, de los colectivos alternativos, lo que nos va a dar una visión más amplia que la puramente institucional o del ámbito público. Goyo, pues es una persona de la casa, todos lo conocéis, lleva muchos años aquí, tiene un currículum también envidiable, y nos va a dar ese punto a veces de serenidad, de eficacia y de eficiencia que vamos a necesitar a la hora de establecer las prioridades. Pero sobre todo, ambos muy buenas personas. Yo me los llevaría a mi casa, es pequeña y no puedo, pero realmente me los llevaría a casa porque son muy, muy buenas personas. Pero en el día de hoy, quiero agradecer especialmente al secretario general saliente, José Rodríguez San Pastor, su dedicación y el extraordinario trabajo realizado durante todos estos años, que no es fácil, que no es un trabajo fácil. Así también, por la parte personal y que a mí respecta, como la lealtad y la especial disposición y disponibilidad que me ha mostrado a lo largo de estos días. Gracias, José, muchas gracias, de verdad. Yo me gustaría destacar el compromiso que va a tener la Consejería de Cultura y Turismo en cuantas iniciativas van a contribuir al desarrollo y a la dinamización de Castilla y León. Una comunidad, como todos sabemos, que es eminentemente rural. Nuestra prioridad básica, fundamental, no solamente de la consejería, sino de todo el gobierno, es la atención al medio rural. Me voy a repetir muchas veces seguramente, pero es que es la realidad. O sea, tenemos que atender al medio rural. No podemos dejarlos de lado. No podemos solamente fijar población. Tenemos que atraer también población. Y para eso tenemos que establecer políticas atractivas, políticas eficaces, políticas de atención, de que se sientan queridos, de que no se sientan ciudadanos de segunda, como hasta ahora. Y de verdad, será una de nuestras máximas, máximas prioridades. Evidentemente, queremos hacer de la cultura y el turismo de Castilla y León. No queremos hacer. Vamos a seguir haciéndolo, porque nosotros no venimos ahora caídos del cielo y vamos a decir, vamos a inventar todo. Aquí hay un equipo de profesionales que ha trabajado durante muchos años, no solamente en esta legislatura, sino en anteriores. Están aquí los cuatro directores generales de la Consejería de Cultura, que lleva trabajando y haciéndolo muy bien en circunstancias muy difíciles, con presupuestos muy, muy ajustados, sobre todo en el ámbito de la cultura, que es el ámbito que más sufre cuando la situación económica viene mal dada. Entonces, yo creo que hay que reconocer también esa labor. Tenemos que mirar el retrovisor para avanzar. Yo dije en las primeras palabras que somos enanos sentados sobre los hombros de gigantes. Avanzamos sobre lo que otros han hecho. Con lo cual, todo ese esfuerzo y esa dedicación hay que tenerla. Pero no va a ser solamente un trabajo de cara al exterior. Sabemos, precisamente por esas circunstancias, cuál es el problema en las consejerías, de los funcionarios, de los empleados públicos. Y vamos a tener también una especial dedicación hacia los grandes profesionales. Creo que en cultura y en turismo es una dedicación muy, muy, muy vocacional. Muy vocacional. Yo, que provengo de ese ámbito, debo decir que es una función muy vocacional y que te tiene que gustar mucho porque, como digo, cuando vienen mal dadas somos casi siempre los que peor la pasamos. Entonces, había dicho la consejera de Educación que están las puestas de su despacho. Las mías están también. También he ido saludando a todas las personas, a todos los empleados y funcionarios de las distintas direcciones generales. Continuaré haciéndolo con las distintas provincias, servicios territoriales, archivos, bibliotecas y museos. Recordemos, archivos, bibliotecas y museos de la Junta de Castilla y León es la competencia fundamental básica que tiene la consejería. De la misma forma que el Ministerio de Cultura, su competencia básica son archivos, bibliotecas y museos. Evidentemente, está el servicio de promoción con otras actividades. Evidentemente, está la Fundación Silo. Pero creo que hay que dedicar una especial atención al ámbito competencial básico de la consejería. Y, desde luego, es mi objetivo, es el objetivo del equipo, dedicar todos nuestros esfuerzos también a nuestras competencias, a nuestros centros y a nuestros profesionales. Felicitar, por último, iba a decir que iba a ser corto, pero al final, felicitar, me ha venido arriba, felicitar, por último, a los familiares, a los familiares de los nuevos altos cargos que yo lo estoy viviendo ahora mismo en mis propias carnes, es que esto es un sufrimiento, o sea, esto es una cosa y de verdad que van a tener que sufrir y que aguantar y que, pero bueno, todo el ánimo del mundo, tenemos un objetivo común, somos ciudadanos que estamos desempeñando temporalmente una función para beneficiar a otros ciudadanos. Hoy estamos a este lado de la ventanilla, pero mañana estamos al otro lado, con lo cual, tenemos que intentar hacerlo lo mejor posible para todos. Felicidades, enhorabuena y a trabajar. Muchísimas gracias.